... Saludos amigas y amigos telespectadores de nuevo con todos ustedes... ...turno ahora en nuestro espacio en Clave Local... ...para el portavoz de Con Izquierda Unida y Podemos... ...Eligio García que ya nos acompaña. Eligio, buenas noches. Buenas noches. Gracias portavoz como siempre por estar con nosotros. Sesión plenaria la noche de ayer. ¿Qué balance, qué análisis, a ver, en grosso modo hacemos de lo que ha sido este pleno? Cuéntenos. Bueno, pues este pleno tuvo un añadido y además un añadido de bastante importancia... ...como es una audiencia vecinal que hicieron a petición de la Marea Blanca Esfijana... ...que se ha constituido no hace mucho en nuestra ciudad... ...en defensa de la sanidad pública, fundamentalmente del Hospital de Éfijas... ...así como los tres centros de salud que tenemos y que disfrutamos... ...y sobre todo a consecuencia del incesante deterioro... ...que hay de la sanidad pública andaluza en general... ...y en concreto de la Esfijana en particular. Hoy hemos visto, por cierto, en el informativo esa rueda de prensa ofrecida por las representantes... ...de María Blanca, Rosa María García y Loli Cecilia... ...bueno, pues convocando en definitiva a la ciudadanía esa manifestación... ...que va a partir el próximo sábado a las 11 de la mañana... ...desde el Centro de Salud Virgen del Valle en dirección a la Plaza de España... ...y imagino que, evidentemente, Izquierda Unida apoya y secunda esta convocatoria... ...y participará en la misma, ¿no? Totalmente, porque todo es política... ...no hay que hacer un uso partidista de este tipo de manifestaciones... ...pero sí es cierto que en función de las inversiones... ...los deseos de mantenimiento de, en este caso, una sanidad pública o no... ...hace que pueda ocurrir lo que está ocurriendo... ...que los centros de salud de nuestra ciudad... ...pues están teniendo un importante declive... ...nos faltan profesionales, se están perdiendo servicios en el hospital... ...el servicio de urgencia de traumatología, de dermatología... ...y entonces, pues, lo que no hay que poner pie en pared... ...y lo que sí es fundamental es que, en primer lugar... ...la máxima representante de la ciudad, que es la alcaldesa... ...se tiene que enfrentar a las políticas que en materia de sanidad... ...está implantando la Junta de Andalucía... ...y no la Junta de Andalucía como ente, sino un partido... ...el Partido Popular, que gobierna la Junta de Andalucía... ...y tiene muy claramente definido que su apuesta... ...es la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública. Respecto al orden del día, portavoz en sí, ¿qué asuntos destacamos? A ver... ...pues, habría que destacar, entiendo, que algo que nos resultó... ...bastante curioso, algunos que trabajamos en el mundo municipal... ...nos sorprendió, que es favorable para la ciudadanía sijana... ...pero luego demuestra que, como funcionan muchas veces las instituciones... ...una modificación puntual que llevamos en el mes de marzo... ...la número 18, que consiste fundamentalmente en adaptar un sector... ...el sector E39, para que allí se haga un Mercadona... ...y sólo sea una zona de Mercadona comercial... ...porque estaba previsto también allí que se ejecutaran encima... ...pero el propietario no quería una serie de viviendas... ...pues, eliminar las viviendas... ...y sólo hacer, al estilo del Lidl que tenemos en la Fuensanta... ...ese tipo de estructura... ...y que hubiera más espacio libre, que es lo que se ha conseguido también... ...y resulta que una modificación de este calado... ...normalmente en un ayuntamiento, cuando se solicita... ...requiere de unos informes previos... ...que vienen de la Junta de Andalucía... ...en este caso era uno de Sanidad... ...y otro de la ordenación del territorio... ...de lo que viene a ser como urbanismo... ...bien, pues normalmente hasta año esperamos esos informes... ...y aquí pues resulta que se han hecho... ...los informes han llegado en prácticamente un mes... ...o sea, una aprobación inicial en marzo... ...y a finales de mayo ya tienen la aprobación definitiva... ...entonces esto demuestra cómo las políticas se impulsan... ...en función de a quién benefician... ...esto Mercadona está claro que es una gran empresa... ...que tiene mucho empuje y rápidamente se le echa una mano... ...y todos los técnicos, sobre todo de la Junta... ...se ponen a trabajar o se les impulsa... ...desde el mundo político que gobierna... ...estas delegaciones territoriales... ...para que rápidamente se haga... ...y nos gustaría que esto ocurriera no solo en Écija... ...que gobierna el Partido Popular... ...sino que eso ocurriera en el resto de municipios... ...en los 105 municipios que tiene la provincia de Sevilla... ...porque cualquier ciudadano que pretende muchas veces... ...impulsar al ayuntamiento una modificación puntual... ...que puede beneficiar, por ejemplo, para hacer más viviendas... ...o no sé, para hacer un parque tal... ...pues puede tardar años en recibir esos informes. Celeridad para todos. Para todos y para todos, ¿por qué lo digo? Porque está claro que cuando es cambiar el urbanismo... ...y que beneficia a unos pocos, se hace muy rápido... ...pero sin embargo, ¿por qué no se aplica ese criterio... ...también con la sanidad pública que hablábamos antes? Si tenemos un problema en el hospital de Écija... ...¿por qué rápidamente no se buscan profesionales... ...o se adapta al hospital a que mejoren servicios... ...como si se quisiera, se podría hacer... ...como está visto y comprobado? O sea, está claro que también la sanidad no la gobierna... ...o sea, que ahí no dejan tocar ni a la alcaldesa... ...ni al PP de un pueblo como Écija... ...sino que esos son asuntos mayores, asuntos de palacio... ...que eso es la política nacional y andaluza que se está aplicando. Le pido por verdad, cambio de denominación de Feria de Septiembre... ...por Real Feria de Septiembre, ¿alguna opinión al respecto? Que si esto es el inicio, cambiar el nombre... ...que muchas veces ocurre con las marcas... ...para impulsar un producto... ...y el producto es una de las fiestas más populares... ...que tenemos en nuestra ciudad... ...y para avanzar, para hacer que no se pierda... ...para que sea un espacio agradable para todo el mundo... ...que se adapten las ordenanzas reguladoras... ...que son las que impulsan y hacen... ...por dónde se debe tramitar esa feria... ...y cómo se deben utilizar... ...los derechos, los servicios, las obligaciones... ...y todo mejora, pues bienvenido sea el nombre... ...no hay ningún problema en llamarle Real Feria... ...¿queda más bonito? ...posiblemente quede más bonito... ...la gente dice, voy a la feria, no a la Real Feria... ...pero bueno, algunas asociaciones impulsaron ese cambio de nombre... ...adaptado a que era una feria con un cierto... ...que fue un rey el que le dio ese real... ...aunque nunca se ha usado, desde 1654, Felipe IV... ...pero bueno, lo importante para nosotros no es el cambio de nombre... ...que en el cartel lógicamente vendrá Real Feria de Écija... ...sino el hecho de que entre a debate la feria... ...como un espacio de ocio muy interesante... ...que se da en el mes de septiembre... ...donde nos juntamos muchísima gente, lo pasamos muy bien... ...y además también, por qué no, es un pulmón económico... ...que genera empleo y genera que haya movimiento en nuestra ciudad. Sin duda, capítulo, ruegos y preguntas... ...¿alguna cuestión a destacar? Fundamentalmente lo que hicimos fue un recordatorio... ...de la situación de un fuste romano, de una columna romana... ...esto no es nuevo, lo venimos planteando en el anterior mandato... ...pues que se encuentra a la deriva, abandonada, tirada... ...en la orilla del Genil, junto al conocido como Camino del Colesterol... ...y entendemos que aunque era un bloque de granito... ...que pesa 10 toneladas, que tiene 6 metros de longitud... ...y un metro de diámetro, y no estaba terminado... ...sí se encontró en un sitio muy curioso... ...en frente o junto a la iglesia Santa Bárbara... ...estaba allí, donde se encontraron también la Amazona herida... ...y entendemos que tiene un valor simbólico... ...que de ahí hubiera salido algo muy interesante... ...y se podría hacer un importante estudio sobre... ...qué era realmente y qué podía ser... ...porque está datado que es del siglo I después de Cristo. Ese es el ruego, ¿no? Y el ruego era, pues, que hubo una serie de personas... ...que manifestaron en su momento, creo que más de 350 firmas... ...que la Consejería de Cultura hiciera, cambiara la ubicación... ...la estudiara y demás... ...y eso fue en junio de 2022... ...y la Consejería de Cultura, pues, hasta la fecha... ...que yo sepa, no hemos tenido respuesta... ...así también lo manifestaba la alcaldesa. Entonces, la alcaldesa, cuando era oposición... ...pues manifestó a los promotores de esta iniciativa... ...que ella, cuando fuera alcaldesa y pudiera... ...pues le iba a dar un sitio adecuado... ...que podría ser, a lo mejor, el, no sé... ...en San Pablo, en el Parque Infantil, en algún sitio... ...y que no fuera muy lejos, porque es cierto... ...que es difícil de mover por el peso que tiene... ...pero, sin embargo, hasta la fecha... ...parece ser que no ha movido ningún... ...no ha quitado ningún obstáculo a este problema que tenemos... ...que es el abandono de patrimonio... ...que es bienes, en definitiva, bienes de dominio público... ...y que siempre tenemos que estudiarlo y cuidarlo... ...porque también la excija romana... ...nos pone en el mapa y nos puede dar muchísimo beneficio... ...y hacer que nuestra ciudad sea considerada... ...con mayor empaque... ...y que sea uno de los sitios turísticos... ...porque también estamos en una ubicación muy interesante... ...entre Sevilla y Córdoba... ...para venir a visitarnos. Pequeño repaso con el portavoz de Izquierda Unida... ...a lo que fue esa sesión plenaria celebrada anoche... ...pero hace unos días también se celebraba un pleno extraordinario... ...para aprobar el presupuesto municipal 2024... ...que asciende a algo más de 44 millones de euros... ...el grupo municipal de Conizquierda Unida y Podemos... ...en contra de ese documento presentado por el Gobierno local... ...del Partido Popular. ¿Por qué esa negativa a apoyar el presupuesto municipal del PP, Elisio? Pues entre otras cosas porque... ...bueno, nosotros... ...nos había costado cada vez más trabajo votar un presupuesto... ...en el sentido que habíamos poco margen económico... ...y no se podrían hacer las importantes inversiones... ...que entendemos que la ciudad necesita. Después de saber los números de cierre de los presupuestos anteriores... ...y que hay un montante económico bastante considerable... ...esperábamos, ya que ha llegado tan tarde... ...porque no es normal que un presupuesto que tiene que entrar en vigor... ...el 1 de enero se vea un 16 de mayo... ...un 16 de mayo en aprobación inicial... ...ahora hay que publicarlo... ...hay que estar 15 días en exposición pública... ...y si no hay alegaciones ya... ...pues se vuelve a publicar y ya entraría en vigor... ...o sea que mientras una cosa y otra... ...hasta casi julio no tenemos presupuesto... ...pero esperábamos que ese montante económico... ...se iba a invertir más en la ciudad... ...y ahora nos encontramos que hay muchas partidas... ...casi un 30% de ellas... ...que están, se mantienen partidas antiguas... ...y con un euro solo... ...sin conocer realmente si se va a impulsar ese proyecto o no... ...porque eso no te orienta... ...porque ya dependerá de una modificación presupuestaria... ...que posiblemente no pase ni por pleno... ...ni seamos conscientes de qué se hace... ...entonces es un presupuesto a la carta... ...que entendemos que tampoco ha contado... ...con la colaboración de ningún grupo político... ...a nosotros ni tan siquiera nos han llamado... ...ni nos han ofrecido... ...si queríamos plantear algún tipo de propuesta... ...se valen y se sobran con su mayoría absoluta... ...y entonces no es la forma creo de gobernar... ...creo que todos los grupos políticos sabemos... ...así como cualquier ciudadano o ciudadana... ...que nos encontremos por la ciudad... ...le preguntemos cuáles son los grandes proyectos... ...y en qué debe mejorar nuestra ciudad... ...pero si no nos dan ni la opción... ...a representantes de muchas de estas personas... ...a poder manifestar en un presupuesto... ...por dónde iríamos... ...y qué plantaríamos y qué potenciaríamos... ...hoy por ejemplo hemos coincidido con una persona... ...que nos manifestaba... ...que la juventud en Esfija... ...prácticamente pues no tiene ningún tipo de impulso... ...desde el ayuntamiento... ...y de esos 44 millones... ...curiosamente sólo hay una partida presupuestaria... ...específica para juventud... ...y está adaptada con 10.000 euros... ...está claro que con 10.000 euros... ...la juventud con eso de que no votan... ...pues no se le presta la suficiente atención. Pues bastante claro y contundente... ...el portavoz de... ...con Izquierda Unida y Podemos... ...y ya para finalizar... ...apenas un minuto... ...pero una valoración por lo menos... ...le quiero pedir al portavoz... ...sobre la campaña electoral... ...en la que estamos inmersos... ...porque ya lo dijo usted... ...la otra noche con motivo de la pegada de carteles... ...lo hemos visto en el informativo... ...hace un momentito también... ...hace un ratito... ...señalaba usted que son unas elecciones... ...muy importantes... ...Izquierda Unida va dentro de la candidatura de sumar... ...bueno, ¿qué espera por tanto sumar... ...de esta convocatoria electoral... ...de cara al 9 de junio próximo? A ver... Pues esperemos que los resultados... ...no solo por sumar... ...sino en general por el modelo... ...que queremos implantar... ...y mantener de Europa... ...sea más favorable a la ciudadanía... ...que se hagan políticas para la ciudadanía... ...que esos tambores de guerra... ...empiecen a parar... ...tenemos en pleno corazón de Europa... ...una guerra muy, muy importante... ...con muchas implicaciones internacionales... ...y nos estamos centrando... ...pues no sé... ...se está hablando actualmente... ...en muchos países... ...de recuperar el servicio militar obligatorio... ...de incrementar las partidas... ...en materia de armas, de armamento y de seguridad... ...y nosotros entendemos que hace falta más mesura... ...hace falta más diplomacia... ...y hace falta recordar... ...que también se pueden ir con políticas de paz... ...para apaciguar la situación que se está dando... ...en materia de medio ambiente... ...muchas políticas que nos vienen... ...vienen directamente de la Unión Europea... ...la Unión Europea la ha gobernado... ...el Partido Popular Europeo en los últimos años... ...se quejan mucho también los agricultores... ...de las políticas que están aplicando... ...y está claro que... ...como creen que tampoco van a ser... ...suficientes sus votos... ...pues están ya haciendo alianzas... ...con partidos extremistas de extrema derecha... ...en otros países... ...no sé, como el partido de Meloni en Italia y demás... ...por tanto estamos a un bloque... ...de políticas radicales, extremas... ...de extrema derecha, armamentística... ...y creo que ese no es el modelo de democracia... ...en el que tanto los españoles... ...quisimos participar de la antigua Unión Europea... ...que se llamaba en esa época... ...era la Comunidad Económica Europea... ...que entramos allá por el año 84... ...porque iba a suponer un avance en democracia... ...en consolidación de derechos... ...de derechos humanos... ...y todo eso ahora puede estar en riesgo... ...pues vamos a ver qué ocurre... ...cita electoral el 9 de junio... ...como todos ustedes saben... ...Eligio García ha sido un placer... ...muchísimas gracias portavoz... ...el portavoz de Conizquierdo... ...Ni de Podemos en el Ayuntamiento de Ecija... ...Eligio García... ...mañana... ...para Fuerza Ecijana en primer lugar... ...y posteriormente... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...el PSOE... ...gracias a todos... ...muy buenas noches...